Todos vivimos en una submarina azul Yo soy Tamsin y yo, nos vamos de shopping Acompáñennos a ver qué cositas lindas encontramos Ya estamos llegando al Parque Arauco Pero hay un mall justo al lado que también está construyendo Así quieren saber próximamente ¡Miren! Les presento a Gaby Eres la que ha hecho la cuenta de fans de Chile ¿Cómo están? ¡Ay! Vamos a ir con suerte por fin ¿No salió de clases o algo así o así? No, tenía de nada Es una chica responsable Bueno, vamos a pasear un rato de shopping con Gaby y con Tamas y todas juntas Aprovechar este día al máximo ¡Vamos a pasear! Primera parada, Prun Ya, bienvenidos Ahorras progreso, así que voy a ir a ver la mesa de los descuentos Marcela nos acaba de dar un data, saluda Marcela Hola Nos acaba de dar un datazo Dice que por ser turistas tenemos que ir a una oficina a la entrada del mall Y nos van a dar ahí una tarjeta donde nos dan en todas las tiendas descuento Y en esta nos darían 10% ¿No es cierto? 10% padre ¿Has visto? Vamos con esa tarjeta ¿Qué estamos esperando Tam? Sí, vamos con la tarjeta No sé cuál No sé No sé ¿Usted qué dice? Esta creo que No sé cuál es la tarjeta Sí Qué lindo tiene un Mr. Darcy en el celular Amo mi bebé Gabi está haciendo un en vivo ahorita Y el primero que se conecta ¿Quién cree que es? Jaime Hola Dolce Hola Gory, te extraño Me encanta que Jaime sea el primero de conectarse No se pierde de nada el joven, ya vi que nos está toqueando Jaime va a hacer un en vivo con nosotros a través de esto Ahí está Jaime Hola guapo Inception Perdón Estamos en en vivo Estamos buscando lo de la tarjeta para turistas Dice que te manden acá la ubicación, el correo electrónico No sé cómo es ¿Pero qué es acá? Acá estamos ¿Acá estamos acá? Un documento, así es ¡Woohoo! He visto de todas las tiendas y cuánto descuento te dan Porque no es el mismo descuento por cada tienda En unas hay más, en otras hay menos ¿Cuál es el mayor descuento que encontramos en una tienda? ¿Has visto? 20, 30... A ver... 20... ¿Qué es? 20, sí 20 es el descuento mayor Muy bien Mr. Darcy Hipster Mr. Darcy Hipster Ay, miren estos Mr. Darcy's y porcinos, justos, son tan hermosos Oh por Dios, Mr. Darcy hace yoga Y aquí está porcino con mi inflable de flamenco Este es como si este monedero hubiese sido creado para mí Nos estamos llevando a los monederos Vamos a ser mellizas de monederos ¡Woohoo! Soy un unicornio Un unicornio con complejo de oso Ya vi que en medias me voy a llevar aquí en GAP Está mamá todo lo que tiene que ver con tes e infusiones Así que ha venido a comprar su tecito Su tecito como abuelita Mentira Perdóname No me lo vas a robar Yo también tomate por si acaso Anuncié a la comunidad Muy bien Discriminación en mis caderas Solamente había hasta 4 en el jean que me gustó Pero quiero ver si me pongo así encima de esta champa que me ha gustado Vamos a ver Pero hay cosas bonitas Solamente que no he encontrado el jean de mi talla en el modelo que quería Este es el jean que me elude y me evade Es que no hay de mi talla No encontré el jean con las flores Pero encontré una champita con una talla linda de flores en la manga Que está con descuento Y voy a poner en práctica mi tarjeta de descuento Miren, acá también hay un descuento especial para estudiantes Si traes tu carneto o tu perro Vamos a necesitarse el cuarto porcentaje Sur con los descuentos aquí, ¿ah? El jean más fashion de todos Muéstralo con todo su esplendor Yo pregunto que aquí Tamsin va a encontrar sus botas Estamos en una misión Me he enamorado de este botín Es hermoso, me encanta la textura que tiene Y Tamsin sigue buscando sus botas, no se rime, no se rime No saben lo rico que huele aquí dentro Eso que prensa un queso gigante, en realidad no es un queso Es un jabón Lo que me encanta de esta manga también es que es cruelty free Sí, totalmente todo vegano, orgánico, siempre adentro We all live in a yellow submarine Yellow submarine, yellow submarine La tortuga de la serenita Ya tengo mi jabón Y lo genial también es que la simpática Abriela que nos ha atendido Dice que podemos regresar y en cualquier momento totalmente gratis Nos hacen una limpieza de manos, un facial con los productos de aquí Así que si tienen tiempo y están paseando y están en el mall y quieren matar tiempo Es una excelente opción, tengan su facial o su cosita de manos Miren, Gaby me ha dado un regalito, me ha regalado la tortuguita hermosa que vimos hace un rato Porque dice que una sireñita tiene que tener su tortuga La amo He encontrado dos faldas, son super descuentazos porque están en rebajas Así que me las voy a llevar las dos Me estoy llevando dos faldas por el precio de uno Me estoy llevando dos faldas por el precio de uno Así que salgo ganada Mi Gaby ya se tiene que ir porque tiene clase Y tiene que ir su clase Así que te quiero mucho y gracias por... Y con tu amor Estamos calentitas Porque de ahí arriba, eso de ahí arriba es la estufa ¿Estás calentita y feliz? Si Estamos felices porque cuenta, cuenta, cuenta Pues el descuento Nos acabamos de dar cuenta que además también Nosotros tenemos descuento en las tiendas y en los restaurantes Y tenemos 15% de descuento en el almuerzo de hoy Así que ahorra es freer eso, amigo, ahorra es freer eso Estamos en Salt Lake Y literal, a donde quiera que tengas Hay descuentos A donde quiera que tengas La verdad que me he saturado con toda la cantidad de cosas por lo del sale Así que no me voy a dar nada Estamos sin encontrar una cosa bonita Que es rosada Me quedé atorada Estamos atoradas también por las bolsas y todo Así que... ah, te están dando dos cositas Muy bien Vamos a pagar y de ahí ya vamos a regresar a la casita Ya volvimos a la casa Y miren todas estas bolsas Ha sido un día de shopping de lo más productivo ¿Qué tal, Tamsin? ¿Qué dices? ¿Productivo o no? Muy bien Muy productivo Muy productivo En verdad he conseguido cosas lindas y unos precios increíbles Estoy súper, súper contenta Me quedé con las ganas de comprarme una cartera Pero dije, no voy a ser fuerte Como les digo, hay todos esos tips para ahorrar dinero y aprovechar los descuentos Si es que eres turista Incluso si no eres turista, ahorita está en el momento de sale Así que aprovecha, aprovecha full Si te gustó el video, dale un like Si no te gustó el video, igual dale un like porque es gratis No te olvides de suscribirte a nuestro canal de vlogs Haciendo click ahí abajito donde dice suscríbete No pierdas más tiempo Suscríbete ya, 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 ya Y también, si es que quieres ver exactamente todas las cositas que me compré Atento al video que sale este miércoles en mi canal principal Porque ahí estaré subiendo un haul de todas las cosas que me he comprado aquí en Chile Así que atento, ya nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima, baby Te amo, te amo ¡Vueltea así, se ríe! ¡Es un asiento! ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! ¡Vené! ¡Pues está! ¡Olé! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Lili? ¡Ay, Dios! ¡Tú jodas! ¡Muy bien! Nos hemos olvidado como... ¡¿Quiénes son? ¡Sí! 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 ¡Sí!